Cuando llegué al IED a estudiar artes visuales, en especialidad de media design, me encontré una escuela muy diversa, con mucha multiculturalidad. Creo que estábamos en aquel tiempo veintitantas nacionalidades en un mismo edificio estudiando, con lo cual me parecía que era una cosa muy enriquecedora. También me pareció una característica muy positiva el hecho de que es una escuela donde se fomenta mucho lo multidisciplinar. Yo recuerdo estar estudiando vídeo y multimedia, pero al mismo tiempo haciendo workshops u otras actividades que nada tenían que ver, que a lo mejor tenían que ver más con arte contemporáneo, con diseño de producto o con qué sé yo. Eso es una cosa muy enriquecedora para mí, porque yo entiendo que una persona que es creativa puede expresarse utilizando distintos lenguajes. Es decir, el que es creativo no le importa utilizar el lenguaje del diseño gráfico, el lenguaje del vídeo o el lenguaje del diseño de moda. No importa, puedes desarrollar tu creatividad utilizando muchos medios o muchos lenguajes. Me parece una de las cosas más interesantes que tiene esta escuela. Yo por lo menos disfruté muchísimo de esa manera. Yo lo que recomendaría a los estudiantes es que tengan muy claro qué es lo que realmente les gusta hacer, y que se dediquen solamente a hacer lo que les gusta. A veces es un poco complicado porque cuando tienes menos edad no tienes muy claro hacia dónde quieres dirigirte. Y está claro que siempre hay una evolución en la persona. No quiere decir que porque un día decidiste hacer esto tengas que hacerlo el resto de tu vida. Todos evolucionamos, todos vamos cambiando. Pero sí que es verdad que tienes que decidir, si no tanto lo que quieres hacer, ten muy claro lo que no quieres hacer. Porque cuanto antes te des cuenta de eso, más enfocado vas a estar en lo tuyo, más resultados vas a sacar y sobre todo más vas a disfrutar. El proyecto de tesis que hicimos aquí en el IED fue para el Festival Of. Es un festival de artes visuales, de cultura postdigital, pero muy variado. El proyecto de tesis realmente fue un poco así, como es el festival, porque de hecho tuvimos que hacer varios proyectos dentro del proyecto global de tesis. La experiencia fue, bueno, no solamente divertida sino reveladora casi, porque a mí me marcó un poco el camino. Nada, una vez acabada la tesis, que fue para mí un éxito total, pues es cuando sigo trabajando un poco aquí en Barcelona y he decidido irme a Nueva York. A hacer un poco de camino, aventura de forma independiente. La ciudad es fantástica y yo estoy encantado, pero sí que es verdad que cuesta tiempo establecerte. Aún así, yo conseguí trabajar de cosas que me daban dinero para sobrevivir y al mismo tiempo hacer proyectos personales. En el tiempo que llevo allí he hecho un corto, he hecho un corto documental, he hecho una serie de videoarte, he estado haciendo incluso también webs para determinados negocios, un poco de todo. Y estoy desarrollando una plataforma, una plataforma online que es una especie de escaparate donde se reúne el mundo del cine documental y la música para poner online cortos documentales de temática musical. Aunque yo también participo, soy uno de los directores que hace cortos. Pero está abierto a que directores de todo el mundo o músicos, tanto de un campo como del otro, se junten y tengan este espacio en común para compartir proyectos. De lo que aprendí en el IED, que sigo utilizando y que me ha servido para desarrollar los proyectos que he hecho hasta la fecha, desde luego ha sido lo que es la realización cinematográfica, el video, a nivel de cómo usar las cámaras, cómo expresarte con la cámara, cómo utilizar el lenguaje audiovisual en la realización con la cámara. Y sobre todo también mucho el tema de edición, el uso de programas como Final Cut, After Effects para hacer Motion Graphics, etc. Son herramientas que uso muchísimo para mis trabajos porque yo además hago todo el proceso, desde escribir un guión a la realización o la dirección, luego monto yo también mis propios vídeos, mis propios trabajos, los edito y los pongo luego online, en mi página web o en otras. Es decir, que yo hago todo el proceso. Eso, sin lo que aprendí en el IED, sencillamente sería imposible. O sea, en la escuela lo que aprendí es hacer todo por mí mismo, o sea, ser completamente autónomo. A largo plazo, pues yo me veo haciendo cine, por lo menos lo que me gustaría. O sea, yo me veo escribiendo y dirigiendo cine, no grandes producciones, pero sí un cine un poco más de autor, que por lo menos es con el que más me identifico. No sé si viviendo en Nueva York, pero no es un mal sitio, quizá teniéndolo como lugar de operaciones, pero tampoco quiero estar el resto de mi vida en una ciudad ahí tan competitiva y tan... Me veo trabajando en un sitio más tranquilo, o por lo menos alguna temporada del año. Combinar un poco. Ciudad con más tranquilidad.